Ya estamos de regreso con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la noventa y uno punto siete. Seguimos en este Ciudadano ADN de mañana intensa de jueves veintiocho de diciembre que como siempre decimos, como la vida misma va y viene de un tema a otro y ahora vamos a entrar a uno que nos ha tenido ahí bien pendientes y no conocemos muy bien. A raíz del estado de salud de la cantante Celine Dion. Hace algún tiempo empezamos a ver a través de videos y de imágenes como ella veía afectada su salud con este denominado síndrome de la persona rígida. ¿De qué se trata? ¿Cómo va afectando degenerativamente a la persona? Es lo que quisimos conocer junto a la neuróloga de la clínica Dávila Vespucio, la doctora María Eugenia Ajerés que está con nosotros. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Hola doctora, buenos días. Muy buenos días a los dos, gracias por la invitación. Doctora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este síndrome? Bueno, el síndrome de persona rígida es una de las enfermedades raras, muy poco frecuentes, poco comunes. Es una enfermedad que no se sabe la causa, generalmente se cree que es de origen autoinmune y el diagnóstico es netamente clínico. Se da por rigidez progresiva de los músculos que generalmente son de tipo proximal, del cuello, la cara, de los hombros, las caderas y del tronco. En músculos abdominales también. Y luego se va esto generalizando, produciendo caídas, problemas de la movilización y progresión de la enfermedad. ¿Y tiene, hay alguna manera, digamos, de, porque usted dice una enfermedad rara, desconocida o se conoce muy poco, ¿hay alguna manera de detectar, no sé, las primeras señales, los primeros síntomas y si se puede hacer algo para evitarlo? Bueno, no hay una manera de prevenirlo porque no existe una causalidad conocida y clara. Solo hay síntomas a los cuales ponerle atención y consultar brevemente al neurólogo. Como digo, serían los síntomas más importantes a tomar en cuenta una rigidez muscular, que generalmente produce dolor, y a veces también espasmos musculares, que es muy frecuente que se gatillen por ruidos intensos o ciertos movimientos. Pero no existe como una clásica sintomatología, ya que es una enfermedad poco conocida, también es difícil de diagnosticar. Muchas veces viene incluso con síntomas psiquiátricos, con mucha ansiedad, viene con depresión, entonces muchas veces es fácil errar el diagnóstico y pensar que es un trastorno psicológico, entonces hay que abundar mucho más en los estudios para descartar este tipo de enfermedades. O sea, es algo de lo que todavía estamos aprendiendo mucho. Así es. Lo único que se puede adelantar, digamos, es como les dije, que es de tipo relacionado con trastornos autoinmunes. También puede haber dentro de enfermedades paraneoplásticas asociadas a algunos tipos de cánceres donde puede presentarse este síndrome previo incluso al mismo diagnóstico de cáncer y otro porcentaje que es idiopático, o sea, no se sabe la causa. Ahí, doctora, cuando no sabemos la causa, cuando todavía estamos en proceso de descubrir algunas cosas, imagino que no hemos detectado todavía, o a lo mejor sí, si es que hay algún grupo que es más vulnerable, si es que, no sé, se da a un género más que a otro, o en una edad. Bueno, sí, de los pocos casos, porque generalmente se da entre 3 a 4 personas por millón de habitantes, entonces ahí podemos tomar en cuenta lo poco frecuente que es. Se ha visto que es más frecuente en mujeres, en relación a los hombres, y las edades que es más frecuente entre los 30 a 60 años. Mira. Claro, claro, y este es una situación, obviamente, que va creciendo en la enfermedad neurológica que es irreversible, ¿no? Una vez que comienza, no hay forma, digamos, y solamente hay que hacer, qué sé yo, tratamientos paliativos, digamos, no hay manera, ¿no? De revertirlo, claro. Claro. Exactamente, es una enfermedad que podríamos definirla o encasillarla como progresiva y degenerativa, que puede ser la progresión o el pronóstico va a diferir de paciente y paciente y del tipo de variante, porque dentro de esta misma enfermedad existen muchas variantes, que sería mucho entender, digamos, el objetivo de esta entrevista, pero va a depender de cada paciente. Y efectivamente no existe un tratamiento curativo, el tratamiento es netamente sintomático, consiste fundamentalmente en benzodiazepinas, que son como los medicamentos que la población conoce, como el diazepam, el clonazepam, que ayudan a mejorar esos espasmos y dolores, y de ahí se va progresando, bueno, en las escaladas del tratamiento según el paciente vaya tolerando el tratamiento. Estamos conversando con la neuróloga de la clínica Dávila Vespucia, la doctora María Eugenia Jerez, a propósito de esta enfermedad, de este síndrome de la persona rígida. Doctora, y la involución que van teniendo los pacientes, ¿no?, la degeneración de su sistema muscular, ¿va a depender también de cada paciente? ¿Va siendo más rápido con el paso del tiempo? ¿Cuánto se demora más o menos? Como le dije, depende del tipo de variante a la que se llegue, digamos, del diagnóstico, o a la que esté el paciente sufriendo de este síndrome, pero va a depender mucho también de las comorbilidades, ya que al ser una enfermedad que de lo poco que se sabe es de origen autoinmune, con mayor frecuencia, si el paciente tiene asociada parte a otras enfermedades de tipo autoinmune, como la diabetes tipo 1, la tiroiditis u otras enfermedades de base, entonces la progresión va a ser mucho más rápida y la sintomatología va a ser mucho más intensa, por ende de más difícil tratamiento y manejo. El hecho de, bueno, estamos hablando de esto a partir de esta visibilidad, ¿no?, que se consigue, digamos, se obtiene a través de la enfermedad de una cantante muy famosa como Céline Dion, pero efectivamente, doctora, estamos hablando de una enfermedad de una en un millón aproximadamente, ¿no?, estamos hablando de una enfermedad bien rara. Así es, es una enfermedad bastante rara. Y por lo mismo existe un N bajo de pacientes en los cuales se pueda como hacer estudios extensos. De hecho, a propósito de lo que dice y tomando en cuenta que ella, al ser una personalidad, digamos, importante, conocida, se podría pensar que tiene acceso a todos los avances médicos para tratarlo. Sin embargo, ahí nos damos cuenta de que no se trata justamente de la parte económica, sino de los avances que se puede dar y al ser una enfermedad poco frecuente es más difícil llegar a hacer estudios experimentales, etc. Línicamente lo que se sabe es que lo que se podría hacer es tratar con inmunoglobulina, plasmaféresis o inmunomoduladores hiporrituximab, pero eso es netamente sobre reporte de casos o estudios esporádicos, no es algo que esté estandarizado. Claro. Y en términos generales, los pacientes, doctora, que finalmente fallecen producto de las complicaciones de estas enfermedades, ¿cuál es la causa más frecuente? Porque aquí en el caso de Celine Dion, por ejemplo, ella ha dicho que las cuerdas vocales, que son un músculo, se ven afectado, que también el corazón, pero que los espasmos son los que han afectado particularmente las distintas facetas de su vida, ¿no? Que le impiden caminar. Sí. Bueno, ahí volvemos a que depende de las comorbilidades. Después de que el paciente no fallezca, per se, por el mismo síndrome, sino por sus enfermedades concomitantes. Sin embargo, en la variante clásica, que es el síndrome de persona rígida clásico, existen esos espasmos y esta difusión como muscular de los músculos respiratorios. Entonces, eso puede producir alteraciones como paro cardiorrespiratorio. Además, las terapias es importante. Como es una enfermedad que responde altamente al uso de benzodiazepinas, estos medicamentos producen depresión respiratoria. Lastimosamente, estos pacientes necesitan dosis altas de estos medicamentos. Entonces, al usarlos así, son más predispuestos a tener lo mismo, depresión respiratoria, problemas de sobndolencia, caídas frecuentes. Entonces, estas son las causas como fundamentales que producen el desecho. Bueno, es una enfermedad a la que entonces seguramente vamos a tener que seguir aprendiendo muchísimo, doctora, y actualizándonos, ¿no? Porque, como usted dice, es algo que todavía está en proceso de aprendizaje, sobre todo en términos de los tratamientos. Sí, sí. Bueno, viendo lo del otro lado, digamos, afortunadamente es poco frecuente. Sí, uno en un millón, ¿no? Sí, bueno, las estadísticas dicen de uno a tres por un millón. El mensaje para la población sería estar atento a síntomas y consultar con un especialista lo más precoz posible para sacarle todas las dudas que puedan tener. Claro. Los tratamientos que son muy al inicio de cualquier enfermedad siempre son una mejor opción. Doctora María Eugenia Jerez, neuróloga de la clínica Dávila Vespucio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ciudad Anadena. A ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias.